El líder con la Cámara de Bodegueros es posicionar un producto netamente Tucumán, el vino de Tucumán. A lo mejor seguramente vos que estás en tu casa decís, ¿cómo el vino de Tucumán? Tucumán tiene un vino donde este año festejamos y casi llegamos al millón de niños. Un vino de calidad, un vino que tiene que ver con los valles Cachaquíes, un vino que tiene que ver con el cuerpo del Malbec, que tiene que ver con el vino Torrotés, que es propio de esta región. Y por eso vamos a festejarlo, el 30, para poder brindar y para poder acompañar una producción que hoy son 150 hectáreas, que venimos produciendo desde hace 6 años a un ritmo importante de crecimiento, en calidad y en calidad. Y donde aspiramos en el 2025, junto con las comunidades originarias, a llegar a las 4.000 hectáreas de producción. Y esto, lo decía recién, cuando estábamos todos juntos, los bodegueros y el IDEP, lo hemos logrado gracias muchas veces a toda la gente de la prensa y a vos, que nos venís acompañando. Donde vamos fortaleciendo, año tras año, nuevos productos de Tucumán y nuevos productos de Tucumán que hacen, como siempre, que Tucumán mantenga ese liderazgo en todo el gobierno.